La esperanza en mi cuerpo y yo la esperanza La esperanza que alumbra el bambino de mi soledad Una mejor alma al mar Se entrega en el mar Con la dulce y total resignación Y cuando el cineador realiza el prodigio de amarse Hay campanas de pierna que cantan en el corazón Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias.